¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo o por primera vez a mi canal Melidrama. Yo soy Melisa y el día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo un vídeo muy especial. Y sé que digo eso con todos mis vídeos, pero en esta ocasión sí es muy especial, ya que estamos a unos cuantos días de finalizar esta época de Halloween. Y he de decir que en anteriores años yo sí traía muchos vídeos temáticos de esta temporada, recomendaciones y demás, pero en los últimos años la verdad es que he perdido un poco el toque. Así que quería cerrar este año, el mes de Halloween, con broche de oro y por supuesto que les traigo el tag de los monstruos de Halloween. Y amigos, este tag he de decir que surgió hace muchos años en la comunidad de libros en Blogger y decidí adaptarlo a Dramas. Así que va a estar muy divertido y estoy segura que les van a encantar todas las preguntas y espero también mis respuestas. Mejor dicho, amigos, que antes de empezar, como siempre, los invito a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho, a que le den un buen like a este vídeo ya que me ayudaría bastante y a que me dejen en los comentarios sus respuestas también a este tag. Y amigos, que antes de empezar, por supuesto, también les recuerdo que ya está disponible el diario Dramas en la página de Melidrama Shop. Y es un diario totalmente diseñado para todos los que amamos ver Dramas, con más de 200 páginas para reseñar, calificar, lista de Dramas pendientes y muchas cosas más. Así que no se queden sin el suyo, por allá los espero. Y ahora sí, ya sin nada más que decir, empecemos. Y amigos, acá tengo mi celular y la primera pregunta del tag dice Hombre Lobo, drama que te haya transformado. Y definitivamente este 2024 ha sido uno de los mejores años en cuanto a Dramas, tanto coreanos como chinos, pero yo diría que incluso más en cuanto a sídramas, a dramas chinos. Y definitivamente un drama que después de terminarlo me cambió para bien fue la joyita Blossoms in Adversity o Florecer en la adversidad. Y amigos, es que qué puedo decir de este drama más allá de que es absolutamente maravilloso. Una historia súper completa, súper interesante, adictiva, con unos personajes increíbles. Una protagonista maravillosa que yo creo que lo que de verdad me cambió fue esta protagonista femenina. Y es que amigos, la protagonista de Blossoms in Adversity es uno de los mejores personajes femeninos de Dramas de toda la vida. Y definitivamente nos da muchísimos mensajes, tanto de vida, familiares, de nunca rendirse y de florecer en la adversidad. Amigos, este drama deja unos mensajes preciosos, una historia increíble, una pareja de diez. Mejor dicho que la verdad es que mi vida cambió positivamente y me lleven muchas de las cosas que tiene esta maravillosa protagonista femenina. Y por eso tenía que decir, definitivamente Blossoms in Adversity. Seguimos con Vampiro, drama largo que te haya cautivado. Y es que al mejor estilo de Crepúsculo y Brillando como Edward Cullen, definitivamente ese drama que encendió la chispa de mi amor por ese tipo de historias, este año fue The Double o El Doble. Y es que definitivamente ya lo he dicho todo de este drama en todas mis redes sociales, tanto aquí en YouTube como en Instagram y TikTok. Este drama es una de las grandes joyitas que nos deja este 2024 y todas las personas que se lo vean estoy segura que van a estar de acuerdo conmigo. Y es que con 40 episodios definitivamente esta fue una historia que me cautivó desde el principio hasta el final, amigos. Yo no pude parar, no pude parar. Creo que la primera vez que lo empecé, o sea, me hice un maratón, ya había como en el episodio 12, no podía parar. Me encantaba la historia, la química, los protagonistas, todo. Todo de este drama me cautivó en cuerpo y alma, como diría mi amado Darcy. Y definitivamente este drama va a estar en la lista de mi top 5, sin lugar a dudas, incluso top 3 de mejores dramas de este año. Una joyita 10 de 10. Y es que, amigos, ya lo he dicho todo, pero si aún no se lo han visto, se están perdiendo lo mejor que nos deja este 2024. Te amo, Duque Su. Y la siguiente pregunta es Monstruo del Lago Ness, un drama que viste y olvidaste. Y es que aunque este año nos ha dejado grandes historias, siendo sincera también nos ha dejado algunos cuantos fails que nos han traumado a todas en Dramalandia. Y uno de esos dramas que vi, ni siquiera lo terminé de ver, pero que en mi mente ya olvidé todo lo que pasó, de lo malo que fue, es The Impossible Air. Y sí, definitivamente uno de los fails más grandes de este año. Y especialmente porque muchas personas teníamos expectativas con este drama. Nos gustaba el actor principal, DJ Walk, y en general la premisa prometía. Pero la verdad es que todo fue cuesta abajo con este drama. La historia, los personajes, todo, amigos. Es que para mí no tiene ningún punto de salvación. Y ya yo estoy haciendo todo lo posible para olvidar. Es que incluso ya he olvidado algunas cosas de lo irrelevante que fue este drama para mí, sinceramente. Y pues sí, ese tipo de dramas que ya estoy barriendo debajo del tapete de Dramalandia, porque ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Y amigos, seguimos con Momia, un drama que tengas sepultado en tu lista de dramas. Y definitivamente mi lista de dramas, al igual que la de muchas personas, ya es completamente infinita. Ya no me caben dramas para anotar, dramas que quiero ver. Pero como el tag está relacionado a los dramas que han estrenado este año, uno que tengo pendiente desde que estrenó y aún no me lo veo, y lo peor es que tiene reseñas increíbles, es Death's Game. Y sí, amigos, no me pregunten qué me pasó con este drama, pero es que otros estrenos me hicieron ojitos, me empecé esas historias, he visto muchos de dramas que son bastante largos este año, y la verdad es que no me ha dado la vida. No me ha dado la vida para empezar Death's Game, pero tengo muchísimas ganas de verlo. Empezando primero por las buenas reseñas que dicen. La verdad, he leído muy buenos comentarios de este drama, dicen que está muy bueno. Entonces, pues eso dice que es una historia de calidad. Segundo, porque me encanta el reparto de actores. Entonces, de verdad que Soin Gook es de mis actores favoritos de toda la vida, y no sé por qué estoy perdiendo el tiempo y aún no he empezado esta historia. Estoy segura que lo haré antes de que termine el año, que solo quedan dos meses, amigos, o sea, tengo que volar, tengo que volar. Pero pues sí, yo creo que este es el drama que tengo un poco sepultado en mi lista de este año, pero, amigos, tengan por seguro que lo voy a ver. No puede acabar el año sin yo haber visto Death's Game. Por favor, acósenme en mis redes sociales para verlo. Y, amigos, la siguiente pregunta me encanta. Y es, Bruja, un drama que te haya hechizado de principio a fin. Y, definitivamente, esta es la pregunta idónea para fangirlear de algunos de los mejores dramas que nos han dejado este año. Aunque ya les hablé de uno de mis favoritos en otra pregunta, que es de Double, definitivamente para esta queda muy bien. Lovelier Runner. Y es que Lovelier Runner definitivamente ha sido, para mí, uno de los mejores dramas coreanos de este 2024 para todas las fans del romance. Vaya, qué gran historia. Es que tiene absolutamente de todo. Un gran romance, viaje en el tiempo, una historia súper diferente, nada parecida a lo habitual que se puede ver en Dramalandia, una química arrolladora por parte de los protagonistas, un protagonista masculino, Green Flag, que todas amamos. O sea, Sun Jae, todavía te extraño. Y no sé, creo que este drama es todo lo que está bien en el mundo, un excelente final. Es que todo. No tengo absolutamente ninguna queja de Lovelier Runner. Y por eso se ha convertido en uno de los dramas que más me ha hechizado este año y a toda la comunidad. Estoy segura que sí. Si ustedes son de los pocos que aún no se lo han visto, pues no sé, amigos. No sé qué están haciendo con sus vidas. Se están perdiendo lo mejor que ha estrenado este año, definitivamente. Y amigos, la siguiente pregunta es un tanto polémica, pero bueno, es lo que hay. Y dice así. Frankenstein, un drama que sientas que fue creado con partes de otros dramas. Y sí, amigos, sí. Y es que sé que mi respuesta va a ser un tanto polémica porque literalmente lo experimenté. Y es que publiqué en mi TikTok y en mi Instagram un reel en donde mucha gente me criticó por mi opinión personal respecto a cierto drama, pero amigos, no me importa. Aquí estamos firmes con nuestra opinión, sin ofender a nadie. Pero amigos, siendo totalmente sinceros con lo que sentimos respecto a un drama y bueno, ya sin esplenderme demasiado. Para mí, ese drama que fue hecho con partes de otros dramas fue Love Next Door o Amor en la Puerta de al Lado. Y sí, amigos, lo siento mucho. Pero como lo dije y lo sigo repitiendo en ese reel, para mí este drama... Bueno, definitivamente este drama no fue para mí. Y es que personalmente yo siento que fue ver Queen of Tears, Welcome to Sandalry y Dr. Slum todo combinado en un solo drama. Y ese resultado fue Love Next Door. Y como les dije, en mi reel hubieron muchas partes que me aburrieron de este drama. No conecté con esta historia, definitivamente no fue un drama que me enloqueció. Amigos, yo veía algunos episodios y los adelantaba velocidad 1.25 porque me aburría bastante. Sé que muchas personas estarán de acuerdo, muchas personas no estarán de acuerdo, definitivamente. Pero esta es mi opinión, completamente sincera. Creo que al final le di una calificación de 6 sobre 10 a este drama. Y pues sí, o sea, no digo que sea que malo porque no lo es. Definitivamente tiene muchas escenas y momentos y mensajes incluso importantes a resaltar. Pero no es de los mejores dramas que nos deja este año. A mi punto de vista, por supuesto. No sé ustedes qué opinan, pero esta es mi opinión. Y amigos, antes de que muchas personas se ataquen porque literal fue lo que me pasa en mis otras redes sociales, como les dije, muchas personas se enojaron por mi opinión. Y yo sinceramente me lo tomé de risas porque en la diversidad está lo bueno. Cada quien tiene sus propios gustos, sus dramas favoritos, sus dramas menos favoritos. Y obviamente no vamos a coincidir siempre con la misma opinión. Y pues sí, estoy seguro que ustedes, queridos amigos que están acá en este canal, me comprenden y me entienden. Por eso amo mi comunidad de YouTube, de verdad. Otras redes sociales la verdad es que sí son demasiado locas la gente, pero bueno. Con tal de mantenernos fieles a nuestra opinión, pues para mí eso es lo importante, sinceramente. Y ahora sí, continuando, la siguiente pregunta es... Hombre Invisible. Un drama que no hayas visto, pero sabes que existe. Este drama la verdad es que me ha estado haciendo ojitos desde que estrenó, desde que terminó y desde que he leído a mucha gente que les ha encantado, que es un drama muy bueno, mejor dicho. Dicen muchas cosas buenas de este drama y yo aún es que no me animo, aún no me animo a verlo. Y es Pyramid Game o El Juego de la Pirámide. Y sí, amigos, la verdad es que al igual que con Death's Game, estos son dos dramas que tengo pendientes aún en mi lista. Y es que a mucha gente les han encantado estas historias. Y es que yo sé que me van a gustar mucho cuando las vea. ¿Qué pasa? Amigos, es que se me atraviesan muchos estrenos. Se me atraviesan muchos dramas. O sea, yo voy tranquila y con todas las ganas de empezar Pyramid Game, pero ahí se me atraviesa, no sé, el estreno de Kill Me, Love Me y no me deja, amigos. No me deja. Bueno, ya sé que es cuestión de organización mía, pero sí o sí también es otro drama que sé que voy a terminar antes de que termine el año. Sí o sí, o sea, tengo que hacerlo. Porque aparte es un drama cortito. No creo que supere los 10 episodios, si mal no recuerdo. Así que, pues nada, amigos, súper pendientes. Y ya haciéndome ojitos y diciéndome, por favor, Melissa, véme. Véme porque estoy segura que te voy a encantar. Así me dice el drama. Y la última pregunta de este tag es Sirena, un drama que te atrajo por su belleza y estética. Y definitivamente en esta pregunta tengo que mencionar un drama histórico porque la verdad es que no hay dramas más preciosos visualmente que los seis dramas históricos. Esos dramas siempre la dan en cuanto a estética y uno de esos de este año que me dejó deslumbrada por las hermosas vistas, las locaciones, el vestuario, incluso la intro se me hizo preciosa fue la de The Princess Royale o La Princesa Real. Sí, este drama histórico protagonizado por Shang Lin He y Xiao Jin Mai que les hablé bastante por todas mis redes sociales y la verdad es que me gustó muchísimo. Este drama, aparte de tener una historia súper interesante, política, romance, una química increíble de los protagonistas principales y aparte Shang Lin He como protagonista, amigos, súper guapísimo él. Es ese tipo de dramas en los cuales no me salté ni una sola vez el intro. Divino, divino. Incluso lo otro también era demasiado bonito de ver y de escuchar. O sea, las canciones 10 de 10 la dieron toda. Las locaciones, el vestuario, como la protagonista era la princesa, amigos. Siempre habían vistas súper preciosas, los campos. Es que todo, todo. En ese aspecto no me quejo para nada de este drama y sí, la verdad es que me atrajo bastante por su belleza y estética. No solo de los actores, sino también, pues, en general de la historia. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden darle me gusta, suscribirse y dejarme en los comentarios cuáles de esas preguntas fueron sus favoritas y cuáles son sus respectivas respuestas. Me encantó hacer este tag ya finalizando esta época de Halloween. Me divertí muchísimo. Me gustó mucho ver la relación entre las preguntas y los monstruos de Halloween. No sé, amigos, me encanta traerles ese tipo de tags y de contenido diferente para fanguelear un poco entre todos. Y bueno, que estaré leyendo todas sus respuestas en la cajita de los comentarios. Y antes de irme, le doy las gracias a mis adoradísimos miembros del canal. Los quiero muchísimo y les doy las gracias siempre por apoyarme. Y ahora sí, nos estamos viendo la próxima con más historias, doramas y otras cosas que nos encantan. Adiós a todos. Adiós.